De verdad, ha sido muy importante la participación de cada uno de ustedes para lograr lo que hemos logrado. Como dice el diputado Alejandro Ponce, todavía les quedamos a deber. Hemos avanzado mucho, pero todavía hay pendientes. La agenda indígena es un tema que se abandonó. Pero lo más importante es que hoy es parte fundamental de la agenda política en esta legislatura. Y estoy segura también en la próxima que tendremos. Yo quiero agradecerles. La verdad es que cada uno de los temas que se han tratado se ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Nuestras hermanas diputadas y diputados que pidieron licencia, les mando un fuerte abrazo, un cordial saludo y pedirles que se sigan cuidando. Y desearles éxito en todos los quehaceres políticos y desearles salud, prosperidad, éxito en sus planes profesionales y personales. Y a quienes nos acompañan, nos siguen acompañando hasta el día de hoy. A quienes también se incorporaron en el camino y que hoy nos acompañan. Decirles que muchas gracias por darle continuidad a esta agenda que teníamos y que seguimos teniendo en la Comisión de Pueblos Indígenas. Efectivamente, esta puede ser la última sesión de la Comisión. Toda vez que ya estamos cerrando este segundo periodo del tercer año legislativo de esta 64 legislatura. Decirles que estamos cerrando, de hecho, con broche de oro, con la aprobación en esta comisión de esta iniciativa que crea la Ley Federal de Patrimonio Cultural de los Pueblos Indígenas y la reciente aprobación de la Comisión de Comisiones Unidas de Pueblos Indígenas y Gobernación de la Ley General de Consulta a los Pueblos Indígenas. Estos dos dictámenes son históricos, son muy importantes. Y la participación de ustedes, quienes integran la Comisión de Pueblos Indígenas, ha sido fundamental. Sin su participación esto no hubiera sido posible. Por eso agradecerles a quienes nos acompañan en la plataforma Zoom, porque también sabemos que es un esfuerzo. Pero en especial un reconocimiento a quienes hicieron siempre el esfuerzo de acompañarnos de manera presencial, ya que, como ustedes también saben, hay reglamentos que cumplir y siempre pudimos cumplir como Comisión de Pueblos Indígenas para poder avanzar, como lo vuelvo a señalar, con nuestra agenda en la Comisión de Pueblos Indígenas. También para mí ha sido un honor, un privilegio, ser la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas en esta 64 legislatura. Cada una y cada uno de ustedes han dado lo mejor de sí. Y creo que vamos a regresar con la frente en alto cuando nuestras comunidades nos pregunten qué fue lo que hicimos en su beneficio. Y hoy podemos decirles que hicimos muchísimas cosas. Y yo nuevamente quiero agradecerles su participación fundamental para avanzar con la aprobación de estos dictámenes en esta comisión y en Comisiones Unidas, donde nos ha tocado participar. Muchísimas gracias a todas y a todos. Les pido que nos sigamos cuidando. Les pido que nos sigamos protegiendo de este coronavirus. Y decirles también que Irma Juan Carlos es su amiga, es su hermana, es su aliada. Y siempre vamos a estar a la orden para trabajar en beneficio de nuestras comunidades indígenas y afromexicanas. Los logros son de todos y por eso felicitaciones a todas y a todos. Muchísimas gracias y Dios me los bendiga a todas y todos. Gracias.